Yo estoy muy tranquilo, yo creo que las veces que he tenido la oportunidad de jugar, creo que he demostrado de lo que soy capaz, que quiero seguir creciendo con los futbolistas, es verdad que en mi club no he tenido las oportunidades y te digo, ahora yo creo que es, bueno, entrenador, nuevo año, yo ya tengo algo en mi cabeza que siempre lo he manifestado, que quiero regresar al fútbol español y espero que pronto pueda tener una buena noticia. Sé que se han especulado clubs, pero hasta el momento no puedo decir nada, sigo siendo jugador del Tottenham, creo que ayer lo presentaron apenas, es verdad que me han dado un mensaje del club, pero no he tenido contacto, tendré que hablar con él y ver qué es lo que piensan. Después de tres años que no he tenido actividad y perdí tanta cantidad, me compraron por una y me quieren vender por el doble de lo que me compraron, nunca supe el por qué, pero te digo, eso ya se lo tendrías que preguntar al presidente. Por lo que he visto del presidente que lo que busca es dinero y no otra cosa, pues no creo que me vaya a dejar ir libre. Tanto Efra como Barrera se han formado en el fútbol mexicano, sienten cómo es aquí, se han ganado un respeto aquí en el fútbol mexicano y bueno, por algo yo creo que regresaron acá para buscar los minutos que no tuvieron en Europa. Siempre lo hemos comentado, los jueves que estamos en Europa, no es fácil ahí ganarse el lugar y bueno, también creo que el fútbol mexicano ha crecido, los equipos aquí en la liga creo que cada vez se hacen más fuertes y les deseo lo mejor del mundo. Yo creo que hay muchos factores que obviamente la prensa no lo sabe, yo lo apoya a mi hermano, yo lo platiqué con él en la decisión y lo apoyo al 100%, sé por qué lo hizo y creo que en lo personal, creo que él decidió lo mejor para él y creo que le va a ir muy bien y espero que tenga un gran año con el Barcelona. Yo obviamente Jonathan yo creo que a nivel selección no ha tenido un pasado tampoco muy bonito que se pueda decir y aparte él está en una situación en que bueno, se juega su futuro y son cuestiones personales y yo creo que él pronto pues, ahora las cosas me viene en Barcelona y pronto volverá a la selección. Te no estoy diciendo que Jonathan tenga un problema con la federación o con nadie, al contrario, Jonathan tuvo una decisión difícil y creo que él decidió lo mejor que era para él. Lo único que puedo decir de él es que hizo una gran temporada en España el año pasado y que espero que siga así, haciendo las cosas como él, demostrándole al jugador que es, que va para arriba y que espero que siga jugando de esa manera, creo que él es un crack y puede ser un jugador muy importante no solo a nivel nacional sino a nivel mundial.